La reunión del día de hoy vamos a presentar programación inicial de ventilación mecánica que va a estar dada por el doctor Ronald Paidumani, medio intensivista y jefe de la UCI del Hospital Barro Lujo. Esperamos que todas las dudas las hagan por el chat y al final de la reunión encontremos a esta. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este tema que es muy importante, que es la programación. Inicial de la ventilación mecánica, dada la contingencia, el escenario en el que nos vamos a encontrar con esta charla, con las tareas de aquel paciente que llega a la unidad de estudios intentados de la asistencia, donde se vaya a ventilar un enfermo y tenemos que tener la primera aproximación acerca de la ventilación mecánica. Es decir, es el paciente que llega, se intuba, está sedado, está relajado con lo que han tenido los musculares y nosotros vamos a hacer la primera aproximación a la ventilación mecánica. Esta diapositiva la vamos a ver nuevamente al final, pero estos son los consejos generales que tenemos que tener en cuenta para la programación inicial de la ventilación mecánica. Tenemos que elegir el modo con el que más tenemos familiares. Probablemente la modalidad control o volumen, en cuanto sea la modalidad más frecuente en nuestro medio. Por las condiciones en las que nos encontramos, tenemos que tener conocimiento de la ventilación mecánica controlada por volumen. Recordando siempre que el flujo de estos pacientes tiene que ser como una onda cuadrada. Recordar además que en la programación inicial de la ventilación mecánica, contiene 1000 por 12 que anda, presque 1000 por 31, para buscar una ventilación de precio de 88 o 92 por ciento. En condiciones graves, incluso uno podría bajar esa meta de la población, pero esta meta inicial de la ventilación, entre 18 y 92, tiene que ser nuestro objetivo. No es necesario buscar instalaciones de 100 por ciento necesariamente. Posteriormente tenemos el volumen corriente, que tiene que ser ajustado al peso ideal según la talla. Vamos a ver las fórmulas más adelante. Iniciamos con 7 ms por kilo y después después de la programación inicial ajustamos el volumen corriente de acuerdo a la patología de la enferma. En este caso estamos hablando de pacientes con falla respiratoria grave síndrome del peso respiratorio que necesitan que necesitan tener un volumen corriente bajo que es la base de la ventilación mecánica de protección fulmonar en estos casos. Esto es muy importante que lo recordemos porque el volumen corriente viene en los ventiladores una vez que uno los enciende con un volumen determinado. Tenemos nosotros que programar ese volumen corriente ajustado al peso ideal del paciente. Después la frecuencia respiratoria tiene que ser apropiada al volumen minuto del paciente. Uno de los requerimientos clínicos. Vamos a evaluar al enfermo. Probablemente los enfermos estén con frecuencias respiratorias elevadas con alta demanda ventilatoria con uso de músculos de accesorio. Igualmente la frecuencia respiratoria al inicio tiene que ser para poder satisfacer sus necesidades. Pero posteriormente vamos a ajustar la frecuencia respiratoria a unos niveles apropiados siempre buscando comúnmente el pH. No el dióxido de carbono. No la presión de CO2. Claro que pacientes con una respiratoria grave severa van a desarrollar necesariamente hipercarnia. Y la hipercarnia más allá de ser una consecuencia de la ventilación mecánica de protección abajo de órdenes corrientes puede ser incluso protectada. Después nos encargamos de ajustar el TIT y la FIO2 de acuerdo a unas tablas bastante prácticas que según la oxigenación y la monitorización de la ventilación mecánica vamos a ver. esta diapositiva la vamos a poner nuevamente al final para que la recordemos de la mente. Entonces ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Primero vamos a hacer un breve recuerdo fisiológico de qué es la ventilación a presión positiva. Después vamos a conocer unos conceptos básicos de ventilación mecánica. Vamos a hacer un ejercicio de programación de los parámetros iniciales de la ventilación mecánica. Y fundamentalmente vamos a enfocarnos en el volumen control y vamos a conocer cómo monitorizamos su forma inicial la primera aproximación de la ventilación básica de la ventilación mecánica y recordemos que esta es una aproximación práctica y por la contingencia que tenemos la información que voy a entregar ahora es básicamente conceptos prácticos que espero les sirvan cuando apreste uno de estos pacientes para poder hacer un manejo espantalizado. Vamos a enterarnos con mucha información respecto a la evidencia que hay en este tema dado que la programación inicial de la ventilación mecánica es más o menos estándar en general. Por lo tanto la aproximación que vamos a hacer inicialmente es bastante frágil. Un consejo antes de pasar al tema tenemos que conocer nuestros ventiladores. Los ventiladores que tenemos en nuestras unidades los tenemos que conocer de estos manuales saber con qué contamos con qué armas vamos a contar por esta enfermedad en el caso de nuestra unidad de cuidados intensivos en el hospital Valus Luco contamos con los 840 y los ventiladores AVEA son los dos que tenemos en este momento. Entonces ¿cuál es la meta que estoy viendo al recorso psicológico del sistema respiratorio? Hay dos aspectos que son fundamentales que nos van a ayudar a comprender la ventilación mecánica presión podrida para qué para qué ventilamos un enfermo para pacientes ventilados de forma pasiva por lo tanto la ventilación como tal es lo que vamos a hacer el proceso de respiración es complejo es a nivel celular a nivel de la mitocondria la respiración como tal se produce dentro de la mitocondria cuando entra al centro de Krebs el oxígeno y se produce el CO2 como producto final Entonces ¿cómo es la ventilación normal? Todos entre comillas normal todos estamos a ventilación a presión negativa inspiramos de forma activa utilizando los músculos respiratorios y las aspiraciones que es en general pasiva los alveolos no se colapsan durante la presión negativa gracias al surfactante además hay una presión que se ejerce por los músculos respiratorios por el diafragma que se contrae para poder aumentar la elasticidad del pulmón ¿y qué pasa con la ventilación a presión positiva? es una ventilación artificial estamos hablando de una asistencia respiratoria netamente mecánica por lo tanto es pasiva la inspiración es un proceso pasivo a diferencia de la ventilación a presión negativa normal respecto a la ventilación mecánica esta puede ser no invasiva puede ser invasiva nos vamos a enfocar ahora en el aspecto invasivo netamente recordar que es un soporte temporal y tiene que estar personalizado a las necesidades del enfermo y cambia en su evolución es decir un paciente que tiene un volumen corriente determinado presiones de monitorización determinadas un día dentro de dos o tres días puede evolucionar y estar peor y recordar además que la ventilación a presión positiva trae complicaciones cuando es mal utilizada trae complicaciones entonces habíamos dicho que la ventilación artificial trae complicaciones en un soporte temporal pero ¿cómo nos diferenciamos nosotros de la ventilación a presión positiva y a la presión negativa? la presión negativa se tiene que generar una presión intratorástica que venza la presión atmosférica una presión subatmosférica por lo tanto ahí juegan un rol importante los músculos respiratorios y el surfactante esto para poder promover un adecuado volumen corriente que ingrese a las vías respiratorias en cambio la presión positiva tiene tiene un aumento a la presión generado por el ventilador mecánico es decir es un aumento pasivo y esto hace que las presiones dentro del sistema respiratorio aumenten necesariamente entonces todo esto nos lleva a que la presión negativa y la presión positiva dentro de un dato histórico se diseñaron pulmones a presión negativa el pulmón de acero que el siglo pasado se utilizaba para pacientes tenían este principio de utilizar la presión negativa para expandir los pulmones sin embargo posteriormente ya con el nacimiento de los cuidados intensivos en una epidemia de polio en Europa se vio que la presión positiva puede ser incluso más útil y más cómoda que la presión negativa del famoso pulmón de acero en aquella época los estudiantes de medicina tuvieron que ventilar a los enfermos en esta epidemia manualmente para poder sacar adelante a los enfermos todo esto nos lleva a que esta presión positiva o presión negativa al generar un volumen corriente tiene que vencer una presión y generar una presión esa presión se llama la presión transpulmonar esta presión se refiere a un gradiente entre la presión alveolar y la presión pleural es decir es un delta de presión entre ambos las presiones que generan un determinado volumen corriente mientras más alto sea esta más elevado sea esta presión transpulmonar el sistema va a estar sometido a mayor estrés y por lo tanto la probabilidad de daño que pueda tener ese pulmón es muy alta mientras más baja la presión transpulmonar para generar un determinado volumen corriente estamos protegiendo ese pulmón la presión transpulmonar se produce tanto en presión positiva como en presión negativa lo que pasa es que en presión positiva los valores se hacen positivos entonces en ambos casos existe un incremento de la presión transpulmonar y con eso generamos un determinado volumen corriente por lo tanto la presión transpulmonar es la fuerza real de la distensión pulmonar por lo tanto es el principal determinante del estiramiento o strain del paréntema pulmonar y puede ser catalogado vendiante esa forma lamentablemente para poder medir la presión transpulmonar necesitamos tener un acercamiento hacia la presión pleural que solamente se hace en experimentación en la parte clínica vamos a ver dentro de la monitorización que la presión de distensión o driving pressure es un acercamiento bastante importante e ideal para el acercamiento a la presión transpulmonar por lo tanto ¿qué efectos fisiológicos tiene la ventilación mecánica? la ventilación mecánica afecta a todos los sistemas en general pero dentro de los más importantes tenemos que hablar de las presiones de la vía aérea no olvidemos que la ventilación a presión positiva va a atravesar todas las vías respiratorias va a llegar hasta el alveolo por lo tanto va a aumentar las presiones y todo eso lo vamos a poder monitorizar la presión media de la vía aérea es el principal determinante de las presiones de todo el sistema entonces vemos que en diferentes lugares de las de las vías respiratorias y el paríquima pulmonar se generan diferentes presiones y la presión media de la vía aérea es un determinante importante durante el ciclo inspiratorio para poder abrir los alveolos para poder mejorar la oxigenación la oxigenación alveolar mejora a través de la ventilación a presión positiva es decir favorece además el reclutamiento de los alveolos por lo tanto la presión positiva como tal va a mejorar en los pacientes con falla respiratoria la oxigenación los efectos a nivel alveolo-capilar tienen que ver fundamentalmente con la relación ventilación-perfusión es decir cada unidad alveolar y capilar va a estar sometida a un determinado presión y esa presión tenemos que manejarla de forma adecuada no olvidemos que existen las zonas de huest las zonas de huest están determinadas por la capacidad que tiene el paréntema pulmonar para poder hacer el intercambio gaseoso de acuerdo a las presiones que se genera en el lado arterial venoso y en la presión alveolar la zona 2 es la ideal donde al medio tenemos la presión alveolar y ambos lados las presiones tanto arterial como venosa pero ¿qué es lo que sucede en el paciente crítico? esto es lo que sucede en un paciente en cuidados intensivos las zonas de huest se modifican por la gravedad por lo tanto la ventilación de presión positiva puede tener algunas complicaciones ¿qué alteraciones de la relación ventilación-perfusión vamos a encontrar? fundamentalmente en el tema del COVID-19 que estamos conversando es el aumento del shant es decir el ocupamiento alveolar el ocupamiento intersticial van a provocar un aumento del cortocircuito pulmonar y esta el cortocircuito pulmonar es la principal causa de hipoxemia en estos enfermos por lo tanto la ventilación mecánica puede reducir el shant por la misma presión positiva reclutando alveolos y gracias al PIP que es la presión expiratoria al final de la expiración el reclutamiento se mantiene el PIP nos ayuda a mantener reclutados los alveoles por lo tanto se incrementa la capacidad residual funcional y en cierta medida se mantiene un equilibrio entre la ventilación y perfusión sin embargo podemos provocar nosotros con la ventilación mecánica aumento del espacio muerto y esto es lo que comúnmente llamamos en intensivo la sobredistensión cuando ejercemos altas presiones en el sistema respiratorio y la vía aérea podemos generar sobredistensión es decir si tenemos alto volumen corriente alto PIP innecesario podemos generar un volumen un espacio muerto y ser también una causa de hipoxemia en los enfermos con distrés respiratorio dentro de los efectos cardiovasculares tenemos que recordar que lo que es bueno para el pulmón es bueno también para el corazón muchos de los casos de distrés respiratorio severo se complican con cor pulmonar agudo es decir afectación del ventrículo derecho y claudicación del mismo por lo tanto la presión positiva que se vaya a ejercer al pulmón va a ejercer aumento de las presiones de la arteria pulmonar y esto va a sobrecargar al ventrículo derecho por lo tanto no tenemos que olvidar nunca que el corazón también juega un rol importante en el ajuste de la ventilación mecánica por lo menos inicial respecto a esto ha nacido la interacción cardiopulmonar con este concepto es decir la compresión de los capilares aumenta las presiones aumenta y dilata el ventrículo derecho y esto puede llevar al shock puede afectar al ventrículo izquierdo por desviación del tabique interventricular y este fenómeno se observa en el ciclo respiratorio esta es la base de los predictores dinámicos que utilizamos durante la reanimación esto es lo que pasa con la interacción cardiopulmonar normalmente y esto lo ven los colegas anestesistas por ejemplo cuando actúan un paciente en una primera instancia hay disminución del retorno venoso y baja la presión en un paciente con un pulmón normal pero posteriormente por efectos autorregulatorios la presión se normaliza y por efectos también farmacológicos se le baja un poco de volumen se normaliza la presión en un paciente con presión positiva esta fisiología puede adaptarse es decir hay mecanismos compensadores que hacen que al aumentar las presiones del lado derecho gracias a la presión positiva el lado izquierdo puede adaptarse gracias a la interacción cardiopulmonar ya pasando al tema con este recuerdo fisiológico vuelvo nuevamente quiero recordar que la ventilación mecánica puede causar daño si es mal utilizada por lo tanto la ventilación mecánica tiene que ser ajustada adecuadamente a cada paciente ¿cuáles son los modos ventilatorios? el modo ventilatorio a ventilación mecánica total invasiva los convencionales son estos los controlados por volumen o presión asistido controlado por volumen o presión el DCMB no lo vamos a mencionar prácticamente la ventilación espontánea que está en otro capítulo y está puesto en rojo lo que vamos a ver ahora la ventilación mecánica convencional se basa en estos modos ventilatorios controlado por volumen asistido controlado por volumen para este tema en particular gran parte de nuestros enfermos van a ser ventilados en estos modos ventilatorios no se recomienda el uso inicial de la ventilación mecánica con modos ventilatorios no convencionales que de los cuales no existe mucha experiencia y tampoco existe muchos resultados clínicos evidentes por lo tanto el ciclo respiratorio consta de dos fases en la parte ya de la ventilación a presión positiva la inspiración es el tiempo inspiratorio activo y uno puede poner una pausa inspiratoria que puede ayudar a incrementar el tiempo inspiratorio y la inspiración es pasiva se puede hay el movimiento al exterior de los pulmones y también puede haber una pausa inspiratoria este es el gráfico clásico de una monitorización de la ventilación mecánica en volumen control una gráfica de monitorización de presión por tiempo donde vemos en amarillo el disparo es decir este paciente está en asistido controlado inicia la ventilación mecánica el ventilador mecánico asiste al paciente hay una fase inspiratoria una pausa inspiratoria que se correlaciona con la presión pleural y la fase y la fase expiratoria fíjense que no llega a cero en la expiración ese es el pit que estamos dando al paciente el disparo en pacientes con distrés respiratorio van a estar sedados en ese momento van a estar conectados es decir con bloqueantes neuromusculares por lo tanto el disparo lo va a iniciar el ventilador mecánico cuando el paciente ya empiece a pasar el efecto de los sedantes van a hacer un disparo propio que es lo que se define como el disparo como tal y el ciclado es un concepto importante que recuerden que es el fin de la fase inspiratoria e inicio de la fase expiratoria esto está vinculado a las variables de ciclo de la ventilación mecánica el ciclado es muy importante porque de acuerdo a la modalidad ventilatoria que estemos utilizando es el tipo de ciclado en nuestro caso la modalidad volumen control el ciclado es por volumen es decir nosotros programamos un volumen corriente de 400 ml cuando la máquina asista con 400 ml ahí va a ciclar ahí se va a abrir la válvula expiratoria y se va a producir la expiración entonces los tipos de ciclado en volumen control es por volumen en presión control es por tiempo uno programa el tiempo inspiratorio y en otros modos ventilatorios como la presión de soporte el tipo de ciclado es por flujo por lo tanto la ventilación mecánica en volumen control es el más utilizado 90% se utiliza la ventilación controlada por volumen en los pacientes con insuficiencia respiratoria grave se debe hacer hay un volumen determinado que da la máquina que nosotros lo programamos tenemos que ver previamente conectar el ventilador mecánico al paciente que volumen le vamos a dar por lo tanto el aumento de las presiones de la vía aérea es proporcional al volumen a la resistencia de la vía aérea y a la distensibilidad del pulmón que va a estar afectada por lo tanto como nosotros estamos controlando el volumen tenemos que monitorizar las presiones de la vía aérea ese es nuestro objetivo en la monitorización de la ventilación mecánica en volumen control vigilar la presión de la vía aérea que no se dispare que no se eleve la presión inspiratoria máxima la presión PIC que no se eleve la presión meseta y tenemos que ajustar nuestras alarmas para darnos cuenta y estar atentos a esas elevadas presiones y el tiempo inspiratorio puede depender de dos factores la frecuencia respiratoria el flujo y la pausa que le vayamos a dar en presión control no es recomendable el inicio lo que queremos es proteger al pulmón y mencionamos y lo vamos a repetir siempre que la base de la ventilación mecánica de protección es el bajo volumen corriente pero en presión control el ciclado se hace por otro mecanismo se pone un tiempo la onda de flujo siempre es desacelerada y a diferencia del volumen control lo que se monitoriza en presión control tiene que ser el volumen por eso este modo ventilatorio es peligroso al inicio porque cuando programamos la ventilación controlada por presión probablemente las presiones no van a subir porque van a estar controladas y podemos tener una falsa tranquilidad de que el paciente no está sufriendo daño pero lo que siempre va a cambiar con las variables del paréntesis pulmonar la vía respiratoria es el volumen por lo tanto un paciente que puede iniciar con una presión mandatoria de 20 centímetros de agua con un volumen corriente de 400 en un momento determinado puede subir un volumen de 600 y eso causar daño por eso es que este modo ventilatorio no está recomendado de forma inicial en los enfermos con distrés respiratorio respecto a la programación del volumen se debe hacer por peso ideal esta es la fórmula para hombres y para mujeres de acuerdo a la talla la altura hay incluso aplicaciones en los smartphones que pueden ayudarnos a calcular rápidamente el volumen corriente tiene que haber en las unidades una wincha las unidades de cuidado intensivo en cada paciente debería existir siempre una wincha para poder tallar a los enfermos y así proteger a los enfermos desde el principio y el inicio de la ventilación mecánica dado que no se hace por el peso real porque el pulmón no se correlaciona con el peso real el tamaño del pulmón en pacientes obesos no necesariamente es más grande entonces esta es la curva de monitorización de volumen por tiempo que vamos a ver en los ventiladores la fase inspiratoria y la fase expiratoria y la monitorización nuevamente la mencionamos esta curva de presión por tiempo tenemos que monitorizarla aquí tenemos primero la fase inspiratoria la pausa inspiratoria la expiración y la pausa inspiratoria la vamos a correlacionar con la presión meseta que es muy importante la presión plató entre la presión meseta y la presión máxima de la vía aérea la presión PIC se relaciona mucho con la resistencia el aumento de las presiones máximas y el delta con el plató se relaciona mucho con el aumento de la resistencia y los pacientes con distrés respiratorio lo que vamos a ver es un aumento de las presiones plató un aumento de una disminución de la compliance pulmonar que es lo que se correlaciona con esta curva entonces en este ejemplo vemos en azul un paciente con una compliance adecuada la presión meseta no ha cambiado en rojo vemos un paciente que tiene elevadas las presiones de la vía aérea con una presión máxima elevada sin embargo el plató se mantiene en un valor igual al de la curva azul por lo tanto podemos interpretar esta curva como que este paciente tiene algún problema de resistencias de obstrucción de la vía aérea en algún tramo de las vías respiratorias por lo tanto el aumento de las resistencias puede provocar el aumento de las presiones de la vía aérea entonces volvemos a repetir en este modo ventilatorio debemos monitorizar las presiones con esto con este modo ventilatorio vamos a tener un acercamiento muy importante hacia la distensibilidad hacia la compliance pulmonar mediante el cálculo de la compliance que es el volumen corriente sobre el driving precio por lo tanto nos va a permitir diagnosticar otras complicaciones como cambios ricos en la distensibilidad la evolución de estos enfermos pueden disminuir mucho más su distensibilidad y requerir otras terapias o la obstrucción de la vía aérea o la generación de autopip esta es otra curva de monitorización de flujo y para definir el flujo decimos que es la rapidez o la velocidad con la cual ingresa y egresa el gas hacia los pulmones por lo tanto esto está muy relacionado con el volumen con el volumen corriente por lo tanto este tipo de onda es la que vamos a ver en nuestros ventiladores una onda positiva y una onda negativa que corresponden a la onda de flujo hay varios tipos de ondas generalmente vamos a ver en nuestros ventiladores ondas cuadradas o constantes y ondas desaceleradas o decreciendo nosotros recomendamos que al inicio de la ventilación mecánica usemos una onda constante una onda cuadrada para poder homogenizar completamente el gas dentro del paréntema pulmonar y hacer las mediciones de monitorización adecuadas por lo tanto las curvas de flujo tienen dos partes la parte inspiratoria que es positiva y la parte expiratoria que es negativa esta curva la vamos a ver constantemente fíjense ustedes en esta gráfica cómo cambia el tiempo inspiratorio con la modificación de la forma del flujo en rojo vemos que tenemos un flujo decreciente con lo cual el tiempo inspiratorio suele prolongarse entonces en azul vemos que el tiempo inspiratorio es más corto en flujo constante porque el aire entra de forma constante y más rápido hacia las vías respiratorias por eso mismo recomendamos que la aproximación inicial hacia el flujo tiene que ser cuadrada al inicio de la ventilación mecánica cuando monitoricemos a los pacientes con estas curvas y estas ondas de flujo tenemos que ver que el flujo expiratorio llegue a cero inspiratorio y expiratorio pero cuando el flujo no llegue a cero probablemente estemos provocando atrapamiento aéreo y estemos sobre distendiendo a ese paciente y tenemos que estar atentos dentro de la municipalización a que eso no suceda porque puede causar mayor daño tenemos ahora la pausa inspiratoria antes vamos a ver un video es un ventilador que tenemos en la unidad en el cual fíjense ustedes la primera aproximación de los enfermos cuando iniciamos la ventilación mecánica va a ser subir el vio 2 vamos a buscar el volumen corriente del pico vamos a hablar de que un plato más del pico también el ajuste de la ventilación el volumen corriente tiene que ser por la talla y aquí vamos a empezar a ver las curvas de monitorización en este caso tenemos arriba la curva de monitorización presión por tiempo después flujo por tiempo y volumen por tiempo en rojo está la fase inspiratoria en azul la expiratoria nosotros controlamos todos estos parámetros que están aquí abajo del ventilador la frecuencia respiratoria volumen corriente el flujo el tiempo inspiratorio o la pausa inspiratoria el pit la sensibilidad del tríodo disparo y la pico 2 entonces cuando modificamos el flujo se van a modificar las variables del ciclo inspiratorio ahí estamos viendo cómo se modifica a onda cuadrada dentro de los comandos del ventilador mecánico cada ventilador es distinto pero tienen la forma de modificar la onda la curva de fruto fíjense ustedes que si la curva cambia se hace cuadrada realmente está desacelerada podemos poner una pausa inspiratoria para poder aumentar el tiempo inspiratorio fíjense ustedes que la curva de presión por tiempo se modifica en pequeña pausa y lo mismo la curva de fruto el fruto cero se mantiene con la pausa inspiratoria esto hace que se modifique la relación inspiración expiración entonces respecto a la pausa inspiratoria conversamos que es una maniobra importante para poder hacer la monitorización de la ventilación mecánica estos pacientes necesitan medirse la presión plató la presión meseta por lo tanto nosotros tenemos que hacer una pausa inspiratoria se correlaciona con la presión pleural la presión de la vía aérea disculpe la presión alveolar por lo tanto la pausa inspiratoria es una maniobra que tenemos que hacer y vamos a verlo aquí en el video en los ventiladores que tenemos ese es el botón de la pausa inspiratoria se hace una pausa durante 3 4 segundos y después se congela la imagen y se mide la presión meseta la presión plató se hace una correlación con el pi para calcular el driving precio después tenemos la programación del CIC y la FIO2 la FIO2 la tenemos que partir por una FIO2 100% para asegurar un adecuado aprovechamos la sensación de lo que hablamos de lo muscular en el enfermo sometido a la incubación para poder ajustar los parámetros la mecánica y la monitorización y tenemos que iniciar con un PIB no hay mucho consenso pero entre 5 a 10 en pacientes con discusión respiratoria grave después se van a ir a la FIO2 la forma de realizar el ajuste del PIB y la FIO2 hay distintas formas pero la aproximación más práctica es con unas tablas que las vamos a mostrar dentro de un momento tenemos que considerar en esta fase la realización de maniobras de reclutamiento la maniobra de reclutamiento está destinada a revertir la hipoxemia del enfermo en el caso de que la intubación y la conexión a la ventilación mecánica fueran insuficientes se debe realizar una maniobra de reclutamiento a viola ¿hasta cuándo vamos a disminuir la FIO2? hasta rango seguro se dice que menos del 60% ya es un rango seguro para evitar lesiones por oxidación entonces vamos a ver las tablas de acuerdo al potencial de reclutamiento pacientes de esta patología COVID-19 nos reportan que son pacientes altamente reclutables es decir los pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo que llega a la unidad de cuidado intensivo tienen generalmente un alto potencial de reclutamiento entonces ¿qué tipo de maniobras realizamos para la maniobra de reclutamiento? la más difundida y la que está recomendada y la que recomendamos es hacer la maniobra de 40 por 40 40 de presión de la vía y a encipal por 40 segundos existen otras maniobras de reclutamiento hay muchas reclutas en la literatura pero la aproximación inicial que estamos haciendo en la programación de la ventilación mecánica es realizar esta maniobra para poder revertir de por se posteriormente en otras charlas se va a hablar de cómo mejorar y optimizar otro tipo de maniobras les había hablado del tema de las tablas de la FIO2 es una aproximación muy práctica para poder ajustar la FIO2 ya lleva muchos años desde el año 2000 y abajo el alto potencial de reclutamiento es decir pacientes que necesitan PIB alto para poder mantener una oxigenación adecuada son altamente reclutables validado por el estudiólogo ¿cómo funciona esto? nosotros partimos después de una maniobra de reclutamiento con FIO2D1 FIO2D PIB de 24 y vamos ajustando la ventilación mecánica con esta tabla es decir hacemos la maniobra de reclutamiento partimos con FIO2D1 100% PIB de 24 esperamos un lapso de 5 a 10 minutos para reducir la fracción inspirada de oxígeno no es necesario tomar gases constantemente y mucho más en esta contingencia para poder ajustar la FIO2 lo podemos hacer con el saturómetro con el oxímetro de pulso tranquilamente entonces si la saturación cumple la meta que estamos buscando vamos bajando mantenemos la FIO2D1 100% y después bajamos el PIB mantenemos la FIO2D1 en rango de seguridad es decir la saturación de oxígeno con nuestra meta después bajamos la FIO2 a 90% ¿si? después mantenemos el PIB en 22 y seguimos bajando la FIO2 si cumplimos nuestros objetivos de saturación cuando llegamos a un PIB de 22 mantenemos la FIO2D1 y bajamos el PIB a 20% siempre que estemos en nuestro rango de seguridad en la saturación de oxígeno y así progresivamente vamos descendiendo la FIO2 y el PIB para ajustarlo a la saturación durante este proceso podemos hacer la medición de la presión plató y calcular el driving precio la diferencia entre la presión plató meseta y el PIB y ajustar también la ventilación mecánica hacia esos parámetros si el paciente tiene bajo potencial de resultamiento es el mismo procedimiento y se va disminuyendo la PIB y la FIO2 progresivamente entonces esto nos ayuda a diferenciar los pacientes de alto potencial bajo potencial y nos ayuda también a ver la evolución de los enfermos es decir pacientes que van disminuyendo su PIB y su FIO2 probablemente estén con una condición en mejoría en el transcurso del tiempo así que esta aproximación para ajustar el PIB y la FIO2 creemos que es la más práctica existen otras aproximaciones que también se pueden realizar según la mecánica ventilatoria y tenemos que tener en cuenta que al usar la maniobra de reclutamiento usar la maniobra con la que mayor estemos familiarizados nosotros utilizamos en nuestra unidad la maniobra 40 por 40 y otras más pero creemos que la más práctica es la de 40 por 40 entonces como hacemos en el ventilador mecánico para el reclutamiento al violar se pasa a la modalidad espontánea y se sube la presión respiratoria y 40 y después se cronometra el tiempo porque recordemos que esta maniobra puede provocar deterioro hemodinámico el paciente tiene que estar monitorizado tiene que estar con drogas vasoactivas porque esta maniobra podría provocar un deterioro hemodinámico entonces hacemos esta programación e iniciamos el reclutamiento al violar y posteriormente utilizamos las tablas de PIB y CO2 y la monitorización de la ventilación mecánica para ajustar ambos parámetros lo dinámico de esta aproximación es la modificación de la FIO2 y el PIB porque el volumen corriente lo hemos calculado ya y probablemente no se mueva en las primeras horas del distrés respiratorio a medida que va pasando el tiempo el volumen corriente puede ser disminuido mucho más para una ultra protección pulmonar e iniciamos la maniobra entonces agradezco su atención y vamos a volver a la primera diapositiva para que no se nos olvide que aproximación tenemos que tener con los pacientes recién intubados y a los cuales se va a programar la ventilación mecánica muchas gracias bueno le damos las gracias al doctor recopilamos algunas de las consultas que se realizaron durante la videoconferencia y vamos a utilizar su buena voluntad para que las responda la primera pregunta es ¿por qué sugiere iniciar con rampa cuadrática y no descendente para la monitorización mecánica? luego sugiere cambiar forma o mantener y en pulmones altamente heterogéneos recomienda prolongar tanto la pausa inspiratoria 3-4 segundos esa es la primera pregunta si bueno la la forma de flujo cuadrada es una es el la programación del flujo en la que vamos a tener una homogenización del gas y del aire que está ingresando los pulmones por lo tanto va a ser más fidedigna la monitorización de la ventilación mecánica con una onda cuadrada que con una onda desacelerada esto en pacientes con patologías agudas distrés respiratorio en pacientes que tienen otras patologías probablemente la onda cuadrada sea incómoda para los enfermos porque el aire ingresa bastante rápido y se mantiene en el tiempo inspiratorio la curva desacelerada en nuestra práctica la utilizamos y la cambiamos cuando el paciente ya va mejor ya va cambiando su ya va ya va mejorando el distrés respiratorio pero para una adecuada monitorización necesitamos que el paciente esté con una onda cuadrada la siguiente pregunta cuando se hace la maniobra de reclutamiento 40 por 40 se hace con rampa y se aumenta gradual no no se hace gradual hay otra maniobra que es ascendente una impresión control que no la vamos a describir en esta presentación la maniobra de 40 por 40 es corta dura solamente 40 segundos y uno eleva la presión de la vía aérea hasta 40 centímetros de agua y lo que hace es aumentar el PIB es decir la presión de la vía aérea la única presión que vamos a tener en esos 40 segundos es la presión que está ejercida por el PIB entonces en esos 40 segundos la monitorización que vamos a ver en el entero mecánico es 40 centímetros de agua se cumplen los 40 segundos y hay que volver a la modalidad volumen control siguiente pregunta ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer maniobras de reclutamiento? miren eso no hay consenso las maniobras de reclutamiento generalmente se realizan entre 2 a 3 en pacientes con distrés respiratorio nuestro objetivo es revertir la hipoxía sin causar daño en el pulmón es decir no realizar maniobras de reclutamiento más allá de 3 veces porque después podemos dañar más el pulmón pero en general con una entre 1 a 3 maniobras los pacientes salen del estado de hipoxía y después si persiste en ese estado ya dentro del protocolo de cada unidad se debe avanzar hacia otras terapias hacia otras maniobras de rescate por ejemplo el prono para poder revertir la hipoxía del enfoque doctor ¿alguna posibilidad de explicar de manera más concreta la maniobra de 40 por 40 se puede en esta vez? si podemos ver el video otra vez entonces en este ventilador en la vea estamos en este momento en volumen control supongamos que este paciente tiene hipoxia está desaturando y vamos a hacer una maniobra de reclutamiento previamente tomamos nuestras previsiones avisamos a la enfermera avisamos a los colegas al kinesiólogo que vamos a hacer la maniobra tenemos preparado las drogas vasoactivas en caso necesario y cambiamos la modalidad a CIPAT presión de soporte y ahí ajustamos y subimos el PIP hasta 40 en los ventiladores en los ventiladores que ustedes tengan tienen que evaluar y ver esta programación de algunos suele variar el inicio de la maniobra de reclutamiento por ejemplo en los PORITAN-BENET uno tiene que hacer una maniobra de ventilación para poder dar inicio a la maniobra de reclutamiento en este ventilador en el AVEA no es necesario entonces subimos la presión a 40 centímetros de agua y iniciamos y cronometramos la maniobra de reclutamiento entonces vamos a dar inicio y la presión de la vía aérea se ve acá sube a 40 no olviden que la presión de soporte tiene que estar en cero porque si existe algún gatillo o una un esfuerzo ventilatorio que no hayamos logrado percatar el paciente puede inspirar y tener mayor volumen corriente sin embargo en esta maniobra el paciente tiene que estar profundamente sedado y bloqueado con bloqueante neuromuscular entonces fíjense ustedes que la presión de la vía aérea llega hasta 40 centímetros de agua hay que cronometrar bien el tiempo porque para pasar nuevamente al modo volumen control uno suele demorar entre 5 a 6 segundos en tercero el perilleo así que esta maniobra la tenemos que practicar en nuestros ventiladores y ver donde están los comandos y poder realizar la maniobra como corresponde otra pregunta no queda claro cómo es el proceso de disminución de FIO2 y de PIB para pacientes con alto reclutamiento cuál se hace primero y cuál se hace después vamos a ver otra vez la tabla entonces vamos a suponer que nos llega un paciente con COVID-19 y tiene alto reclutamiento hacemos la maniobra del reclutamiento y dejamos la FIO2 en 100% PIB de 24 hacemos una medición de la mecánica ventilatoria y nuestra meta va a ser la oxigenación es decir la saturación periférica de oxígeno la pulso-oximetría si cumplimos la meta de saturación es decir entre 88 a 92% vamos disminuyendo según la tabla mantenemos FIO2 100% y bajamos el PIB a 22 si después de 5 a 10 minutos mantiene la saturación objetivo mantenemos el PIB y después bajamos la FIO2 para el siguiente paso lo que hacemos es mantener el PIB pero seguimos bajando la FIO2 cuando llegamos a FIO2 de 80% y el paciente satura 95% por ejemplo mantenemos la FIO2 pero ahora bajamos el PIB y así progresivamente si mantenemos la saturación vamos bajando después el siguiente paso es bajar la FIO2 a 70% y el PIB en esta tabla se mantiene en 20% hasta que lleguemos a una FIO2 de 50% cuando llegamos a 50% bajamos la FIO2 el PIB a 18% manteniendo la FIO2 de 50% si seguimos manteniendo nuestro objetivo de saturación después bajamos la FIO2 a 40% y mantenemos el PIB en 18% perfecto y como para preguntar dentro de lo mismo una vez finalizada la maniobra ¿a qué PIB se debe llevar? idealmente miren las maniobras de reclutamiento y la ventilación mecánica con alto PIB el objetivo tiene que ser la oxigenación como objetivo macro el CO2 lo monitorizaremos después con los gases arteriales habíamos dicho al principio de la presentación que el objetivo no es normalizar el CO2 sino que el pH esté dentro de un rango adecuado y ese rango adecuado es que esté mayor a 7.25 entonces cuando realizamos la maniobra de reclutamiento a su vez tenemos que hacer la medición de la presión plató y calcular el driving precio si nosotros aseguramos una adecuada oxigenación tenemos que ir de la mano de la monitorización de la ventilación mecánica ¿cuáles son las metas de las presiones de la vía aérea? una presión plató menor a 25 y un driving precio menor de 15 esas tienen que ser nuestras metas y vamos de forma dinámica ajustando la pípida CO2 y al mismo tiempo verificando que no nos vayamos a pasar del rango de presión de distensión ni de la presión plató las preguntas que hay son respecto a lo mismo creo que me ha dejado bastante claro así que queremos agradecer la presencia del doctor en el chat va a estar la disposición de los links para las siguientes presentaciones el doctor va a realizar esta presentación una vez más para que da la grabación posteriormente que vamos a subir a las distintas redes tanto de Hospital Digital como de la Xochimil y esperamos que haya sido de gran ayuda para todos y que siga siendo un aporte al intensivo muchas gracias para terminar quisiera le vamos a compartir por el chat los links que son para las capacitaciones de intensivo que se van a realizar en las jornadas de la mañana desde las 12 hasta las 1 y media aproximadamente y también vamos a disponibilizar los links que son para las capacitaciones de APS y urgencia de igual forma pueden conectarse para aprender y no está de más eso sin embargo está destinado para las capacitaciones de servicio de urgencia y también profesionales de la salud de los centros de atención primaria así que vamos a disponibilizar todos esos links son 12 en total y de cualquiera pueden acceder para tener acceso a las mismas jornadas por otro lado queremos invitarlos a participar de la conferencia que se dará mañana a las 12 del día que va a ser realizada por Idalia Sepúlveda que ella es enfermera especialista en cuidados intensivos y nos va a hablar sobre los cuidados del paciente ventilado es importante es un tema que está dedicado si bien al grupo más de enfermería pero todos quedan cordialmente invitados todos seguir conectándose a cualquiera de las capacitaciones que les vamos a brindar así que eso los dejamos cordialmente invitados le agradecemos la presencia al doctor Ronald y muchas gracias por su alta convocatoria de nuevo llegamos alrededor de 1400 participantes hoy día conectados lo cual es un hito para la salud pública de nuestro país y la verdad es que Minsal está haciendo todos los esfuerzos para tratar de mantenerlos capacitados y al día en lo que respecta a los cuidados del paciente en las unidades de cuidados intensivos no sé si quieres no muchas gracias por la invitación la Xochini está a disposición siempre con varios expertos para poder resolver las preguntas que van a surgir en esta contingencia del COVID-19 fundamentalmente para el manejo de pacientes críticos así que los invito a visitar la página web de la sociedad la sociedad chilena de medicina intensiva la original y hasta la próxima muchas gracias gracias